Mikel Landa es una de las grandes ausencias en la vuelta, el ciclista del Movistar Team, que estuvo en la lista de preinscritos, no logró recuperarse de la caída que sufrió en la clásica de San Sebastián. Aún así, hay algunos como el manager general del equipo Astana, Alexander Vinokurov, que sueñan con tener al corredor español entre sus filas, si no el próximo año dentro de dos, así lo ha reconocido en unas declaraciones a marca, es un ciclista que me encanta. Si no es posible en 2019, intentaremos ficharlo para 2020, reconoció Vino. El exciclista Kazajo asegura además que ya ha habido contactos con Landa para una futura incorporación, aún tiene contrato con Movistar y hay que respetarlo, pero no oculto que hemos hablado con él y que nos encantaría tenerlo otra vez a nuestras órdenes, declaró. Desde el entorno de Landa aseguran que el de Álava está contento en Movistar y no plantea cambiar de maillot pese a las varias ofertas que ha tenido sobre la mesa. Además lamentan no poder optar este año al maillot rojo en la vuelta, ha sido una pena que no pudiera acudir a esta vuelta porque sin duda era un candidato a pelear por el podio. Miguel Ángel, Superman, López, su favorito pese a los deseos de Vino Kurov, por contar con Landa entre sus filas el kazajo asegura que su equipo está entre los más fuertes de esta edición de la vuelta y señala a uno de los suyos como gran candidato a llevarse la ronda española, Miguel Ángel López es mi favorito para ganar el maillot rojo. Ha llegado en buena forma como demostró en la vuelta a Burgos y está concentrado, también están Yates, Quintana, hay cinco o más favoritos para competir con él, luego podremos ir a pelear etapas con Fraile o Bilbao, pero sin duda nuestro objetivo es ir a por la general, nos hemos preparado bien para ello, reconoció el que fuera ganador de la vuelta en 2006. Gracias por ver el video.